Yaron Ennis contra Karen Chukhatsian, que fue una pelea que no esperábamos, yo esperaba ver más potencia, un knockout, eso es lo que esperábamos, eso fue nuestro pronóstico, y pues vimos un nivel de oposición muy bueno de este boxeador ucraniano de Karen Chukhatsian, que hizo muy buen papel, un papel muy decente, que no le hizo fácil las cosas a Ennis, que por primera vez creo que le vemos, ¿cómo se dice Daniel? Floss, no son defectos, pero son como áreas de oportunidad para los demás boxeadores que quieran enfrentarse a Ennis, se le complica mucho. Dejó como un plano, ¿no? Para ver dónde llegarle a Ennis. Sí, por lo menos ya se le vio algo en lo que falla a Ennis, entonces eso ya habla de algo que hizo Karen Chukhatsian muy importante para los demás boxeadores que quieran enfrentarlo, y esta misma noche te dije Daniel que pues Ennis creo que todavía no sería el favorito para enfrentar a un Errol Spence o a un Terence Crawford, yo no lo vería como favorito, creo que tanto Spence como Crawford tienen más experiencia y mayor oposición, más variantes en los rivales que han tenido, que se les muevan, que se les paren, y Aaron Ennis apenas se enfrentó desde mi punto de vista a uno que le hizo las cosas diferentes, ¿no? Entonces Spence y Crawford han resuelto problemas más difíciles y creo que ya en base a esta pelea, creo que le plantearían una pelea diferente a Ennis y pues lo diferente de aquí de Karen es que él no tenía el punch para lastimar a Ennis porque sí le conectó dos o tres buenas izquierdas a Ennis, en el cual en alguna hasta le sonrió, le dijo que no, y yo creo que esos golpes los tomaría diferentes de un Crawford o de un Spence, entonces no es lo mismo un peleador de la pegada de Karen con un peleador de la pegada de Spence y de Crawford, que Spence es un demoledor de rompehuesos como lo hemos dicho en algunos capítulos o en partes del programa, y otro también que Crawford, que nos ha sorprendido, ha noqueado a oposición en este peso welter y parece que está agarrando más punch en esto recientemente, entonces por eso yo digo que Ennis todavía no está listo y pues se vienen cosas importantes en su carrera, pero no hay que quemar a Ennis, no hay que quemarlo, hay que llevar bien su carrera. ¿Tú cómo viste la pelea, Daniel? Sí, como tú dices, pues a Ennis, que a lo mejor no mostró mucha variante y aparte se desesperó, también no hace la estrategia de la esquina y como tú dices, pues enfrentar a alguien como Errol Spence o como al mismo Crawford, pues tienen más experiencia, tienen creo que más capacidad de ajustar en la pelea y para mí tampoco sería el favorito, creo que podría ser competitivo este Jaron Ennis, pero definitivamente no el favorito. Si tú me dices que se hace la pelea este año, pues no le daría casi a la mejor oportunidad a este Jaron Ennis y este Karen Chukatian, pues fue bastante, un rival bastante digno, lo hizo pues también desesperar o no sé. Le vimos errores a Ennis, lo vimos como un mortal más en el ring, se le vieron oportunidades. Sí, igual que a lo mejor esperaban con el que se luciera, pero pues creo que también es productivo, ¿no? A lo mejor para este Jaron Ennis, que vea la pelea y que aprenda, ¿no? Lo que a lo mejor hizo mal o lo que no ajustó. Y Karen pues también tiene un estilo un poco raro, ¿no? Un poco la forma de moverse ahí, un poco ortodoxo, pero bastante habilidoso, ¿no? Es una, o sea, técnico, pero no, a lo mejor no en el aspecto usual, ¿no? Y sí le metió buenas manos ahí a este Jaron Ennis, entonces por eso digo que deja ahí como el plano, ¿no? Ahí de por dónde se le puede llevar, pero te digo, ojalá vea la pelea con su esquina y aprenda, ¿no? De este tipo de rivales, que es lo que a lo mejor hizo mal o en lo que le faltó ajustar. Al final me deja pues igual un poco con sabor de boca, pues amargo. Gana bien Ennis, pero no convenció en esta, ¿no? Creo que tiene que seguir trabajando. Pero bueno, a ver qué sigue en la siguiente. Creo que es el segundo rival, ¿no? Que se le va sin knockout, sin poder noquearlo. Segundo o tercero, sí, por ahí. Y también a lo mejor parece una crítica fuerte a Ennis, pero hay que ser también claros con él. O sea, él ganó todos los rounds casi. O sea, yo le vi un round cerrado a Chocatia nada más. Y uno que pudo haber sido para él, pero en general la pelea fue muy clara para Ennis, de eso no hay ninguna duda. De lo que decimos es del nivel técnico que hubo. Me gustaron muchas cosas ahí de los dos, porque Ennis estuvo peleando, cambiando mucho las guardias también de repente, pero eso ya después fue más como desesperación, porque Chocatia se movía tanto a su golpe de poder de su mano izquierda, y de repente se le cambiaba. Y yo creo que eso fue lo que mentalmente también le afectó a Ennis y pues que no lo encontraba. Es una pelea digna de estudiarla para el peso welter en general, porque los dos hicieron cosas interesantes.